¿A quién no le gusta un buen diss? Y es que los biffs entre raperos forman parte del hip hop y son atractivos para los fanáticos. Aunque hay algunos biffs que han sobrepasado los límites y se han convertido en tragedias, y otros han estado cerca de serlos. A lo largo de los años se han visto enfrentamientos entre grandes raperos entre sí, dejándonos diss tracks memorables que siempre serán recordados para la mala suerte de sus objetivos. Enfrentamientos como Tupac vs Biggie, Jay-Z vs Nas, Ice Cube vs NWA y entre otros están entre los mejores biffs de la historia. Pero en este caso estaremos hablando sobre los mejores diss de todos los tiempos, diss que han sido tan mortales que han dejado a su rival sin respuesta, incluso unos están categorizados como responsables de terminar con la carrera del otro y dejar muy mal parado su objetivo. Este es el Top 15 de los mejores diss de todos los tiempos. Número 15 The Story of Additon Pusha T 2018 En mayo de 2018, Pusha T lanzó el álbum Daytona, la última canción del álbum Infrared abordó las acusaciones sobre Drake y la escritura fantasma. Drake respondió inmediatamente lanzando el diss Dope y Freestyle, atacándolo y defendiéndose de la acusación de usar escritores fantasmas, a lo que Pusha T respondió con The Story of Addedon, en donde anuncia la existencia de un hijo oculto de Drake, lo acusa de ser un padre holgazán y que la madre del bebé es una estrella del cine para adultos. Love that baby, respect that girl, forget she's a porn star, let her be your world. Número 14 Backdown 50 Cent 2003 Cuando el álbum debut de 50 Cent Get Rich or Die Trying llegó al principio de 2003, la mayoría de los fanáticos del hip hop ya le habían dado la espalda al que fuera alguna vez increíblemente popular Ja Rule, y cambiaron de bando para irse con la nueva sensación en el rap 50 Cent. Aunque 50 había estado en un enfrentamiento con Ja Rule durante años, no fue hasta Backdown cuando 50 Cent consiguió el verdadero knockout. Los ataques de 50 Cent dejaron la carrera de Ja Rule en ruinas y sin credibilidad callejera. Número 13 The Sass Eminem 2002 El bife entre Eminem y el entonces copropietario de la revista The Source comenzó después de que Eminem se disgustara porque su álbum The Eminem Show solo recibió 4 micrófonos, siendo 5 micrófonos la calificación más alta. Eminem comenzó a criticar a The Source e incluso afirmó que nunca obtendría una calificación de 5 micrófonos en la revista mientras Ben Sino estuviera allí. Posteriormente Ben Sino lanzaría 2 discs contra Eminem y Eminem contraatacaría con 4 discs, entre ellos The Sass, donde destaca la fallida carrera de rap de Ben Sino, su edad y la explotación de su hijo para su propio beneficio financiero. Después de eso The Source y Ben Sino nunca volverían a ser los mismos. Número 12 Kicking the Door de Notorious B.I.G. 1997 Kicking the Door es un llamado de Biggie a su competencia en el rap, declarándose el rey de Nueva York. Fue lanzado poco después de su muerte. Es un disc dirigido a otros raperos de Nueva York, incluidos Nas, Derude Damage, Jared Wan, entre otros. Además también ataca a Tupac. Número 11 Against All Us Tupac 1996 Against All Us es uno de los disc más reveladores sobre la guerra entre la costa este y la costa oeste. Es la última canción de The Donkey Illuminati de Seven Day Theory lanzada dos meses después de la muerte de Tupac. En él Tupac ataca a Nas, Mobb Deep, Diddy, Dr. Dre y The La Soul. Pero además esta fue la primera vez que Tupac se dirigió a sus antiguos socios de Nueva York, Tresh, Kim Toh, Etienne Yag y Jimmy Edgeman. Sospechoso de haberle tendido la trampa en el tiroteo que sufrió en 1994. Número 10 The Bitchin' You Kame en 1996 Todo comenzó cuando Kame parecía lanzar algunos ataques a Ice Cube en el sencillo de 1994 a Used To Love Her. En esa canción Kame describió el hip hop como una exnovia y en la letra él parece culpar a la costa oeste por la transición del rap como música pro negra al gangsta rap. Un poco más de un año después de que Kame lanzara Used To Love Her, West Side Connection respondió con West Side Slaughterhouse. Pero pocos imaginaron que Kame devolvería el golpe de Ice Cube y su grupo con la mordaz respuesta de Bitchin' You. En la canción Kame llama a Cube un falso musulmán, lo critica por usar demasiados samples de George Clinton y de sacar de contexto la letra de I Used To Love Her, además de decir de que Cube no ha lanzado un buen álbum desde America's Most Wanted. Lo que más llamó la atención es la forma en la que Kame abandonó por completo ese lado pacifista que lo caracterizaba por un MC totalmente feroz. Número 9. Second Run Kill Cannabis 1998 Un disc dirigido a LL Cool J, pero todo empezó cuando Cool J invitó a Redman, Method Man, DMX y Cannibus para su canción 4-3-2-1. Y antes de ser lanzada, Cool J escuchó los versos de Cannibus y le pidió que lo eliminara y grabara otro, por una referencia a su tatuaje de micrófono en el brazo que no le gustó. Pero en la misma canción, Cool J le respondía a lo que él veía como un insulto y Cannibus también le pidió que eliminara su verso, a lo que ambos se tuvieron de acuerdo. Pero cuando salió la canción, Cool J solo borró la parte de Cannibus. Cannibus se enojó y lo atacó con Second Run Kill, uno de los disc mejores escritos de todos los tiempos, con la voz invitada de Mike Tyson. Cannibus atacó a Cool J por atraer solo a las mujeres, mentir sobre ser un modelo a seguir libre de drogas y ser un MC inferior por cambiar su verso en 4-3-2-1. Número 8. The Bridge is Over, Boggy Dam Production, 1987. La batalla sobre en donde nació el hip hop fue el enfrentamiento entre Boggy Dam Production y MC Chan. Todo comenzó cuando MC Chan lanzó la canción de 1985 The Bridge, que K. Aras One interpretó como una afirmación de que fue Queen y no el Bronx quien creó el hip hop. A lo que el grupo respondió con South Bronx de 1986, que criticó a Chan por sus letras sobre Chris Bredge. A partir de ahí, Chan respondió con la canción de 1987 Kill the Noise, y luego que Aras One y Boggy Dam Production dieron un golpe mortal. The Bridge is Over es uno de los disc más legendarios y clásicos de todos los tiempos. La canción incluye críticas a los miembros de Juice Crew, y presenta un gancho pegadizo y un bucle de piano que genera emoción cada vez que suena. Número 7. Fuck With Dread Day, Dr. Dre Snoop Dogg, 1993. Después de que Dr. Dre dejara NWA en 1991, formó Dead Road Record con Chuck Knight, y en 1992 lanzó The Chronic. El álbum contenía el disc Fuck With Dread Day, dirigido principalmente a E.C. y al manager de NWA, Jerry Heller. En la canción y en su video musical parodian a E.C. como un personaje llamado Sleazy, que está obsesionado con el dinero, y junto a su socio Jerry Heller engañan a sus artistas. También el disco contiene versos donde responden a los insultos de Luke Campbell en Faking Like Gangster, y a Tim Dogg en Fuck Compton. Número 6. Long Kiss Goodnight, The Notorious B.I.G., 1997. Una de las canciones de Biggie que contiene la mayoría de ataques hacia Tupac. Aunque su nombre nunca se pronuncia, esto es lo más parecido que tenemos a un disc hacia Tupac por parte de Biggie, y es principalmente respuesta a Hit Em Up. La canción fue incluida en Lie After Death, que fue lanzada meses después de la muerte de Tupac y semanas después de la muerte de Biggie. El disc ha sido criticado por salir a la luz después de la muerte de Tupac, ya que contiene versos citando eventos posteriores a la muerte de Tupac, lo que parece indicar que fue escrita después de su muerte, pero claro, esto es hipotético. Pero quién sabe, Pac insultó a su esposa, por lo que en este momento podría haber mucho resentimiento por parte de Biggie. Número 5. Take Over, Jay-Z, 2001. La enemistad entre Jay-Z y Nas había estado gestando desde mediados de la década de 1990, pero realmente no explotó hasta que Jay-Z rapió una vista previa de una canción de Blueprint llamada Take Over, en el concierto Summer Jam de 2001, donde atacó principalmente a Prada-G y puso una foto en grande de su infancia tomando clases de ballet, y al final lanzó un pequeño ataque a Nas. Después de la vista previa de Take Over que aún no se había lanzado oficialmente, Nas respondió con su estilo Matic Freestyle. Una vez que Take Over cayó oficialmente quedó claro que Huff tenía la delantera, en él atacó brutalmente a Nas y a Prada-G, burlándose del descenso de Nas diciendo que desde ahí Matic solo había lanzado álbumes mediocres. En cuanto a Prada-G se centró en su pequeña estatura y sus malas ventas de discos. Después de Take Over muchos decían que Jay-Z había acabado con Nas y Prada-G. Número 4. Real Motherfucking Gs. Easy Eat, Dress, Tv, G, Knockout, 1993. Después de que Dr. Dre lanzara a Fuck With Dread Day atacando a Easy y a sus sellos discográficos por sus prácticas comerciales sospechosas, obviamente el padrino del gangster rap no se iba a quedar así, y respondió con un EP dedicado a Dre, que incluía dos discs, pero el que más destacó fue el Mortal Real Motherfucking Gs. En donde Easy ataca a Dre por ser un gangster de estudio, apodó a Snoop Dogg como el rapero anoréxico y afirmó que Shocknight gobernaba Dead Road con mano de hierro. Pero quizás la revelación más notable fue que Easy todavía ganaba dinero con las publicaciones de Dr. Dre en Dead Road. Número 3. Eater, Nas, 2001. Después de que Jay-Z lanzara Take Over, muchos pensaron que Nas estaba tirado en la lona, pero no fue así. Nas respondió con uno de los discs más salvajes de la historia del Hip Hop, Eater. A menudo considerado el mejor disc de todos los tiempos. En la canción Nas ataca a la credibilidad callejera de Jay-Z, también lo criticó por copiar las ideas de Key Aras One, además de decir que Eminem lo eclipsó en su propia canción. Se burla de su equipo de rock a fela y cuestiona su lealtad a Biggie. Eater significó el resurgimiento de un gigante dormido. Número 2. No Bustling, Ice Cube, 1991. Después de que Ice Cube dejara a N.W.A. por una disputa financiera, N.W.A. empezó a atacarlo en sus siguientes lanzamientos, comparando a Q con el traidor más infame de la historia estadounidense, Benedict Arnold. Pero menospreciar a la persona que escribió la mayoría de tus canciones más importantes nunca es buena idea, y es algo que N.W.A. aprendió de la manera más difícil. En respuesta a los ataques, Ice Cube lanzó No Bustling, un insulto mordaz que destrozó lo que quedaba de N.W.A. En él, Cube insulta a cada uno de los miembros de N.W.A., incluido su manager Jerry Heller, con juegos de palabras divertidos y una entrega feroz, no dejó dudas sobre quién había ganado el beef. El disc fue tan fuerte que activistas y críticos de los derechos civiles se alinearon para pintar a Cube como homofóbico y antisemita. N.W.A. nunca respondió a No Bustling y aproximadamente un año después del lanzamiento de la canción, el grupo se separó cuando Dre dejó Ruthless Records, por muchas de las mismas razones que lo hizo Cube. Número 1, Hidden Map, Tupac, The Aulas, 1996. El disc más memorable de la rivalidad entre la costa este y la costa oeste, Tupac y The Aulas golpearon a Biggie y a Diddy principalmente con insultos y amenazas directas de violencia. En la canción se puede sentir la furia de Tupac en cada verso, es ampliamente considerado como uno de los mejores disc tracks jamás hechos. El disc inicialmente fue alimentado por su ira contra Biggie y Bad Boy Records, por la creencia que tenía un papel en la emboscada y ataque que sufrió el 30 de noviembre de 1994 en Quad Studios. Tupac afirmó que Biggie y su equipo lo querían muerto. Meses después del incidente, Biggie lanzó a Ushad Ya, mientras que Tupac estaba encarcelado por acusaciones de abuso sexual. Esta canción Tupac la vio como un insulto y como la aceptación de Biggie de ser partícipe del hecho. Tupac usó esta furia que Johnny J, productor del disc, describió como sobrehumana, para atacar a Biggie, Diddy y a otros raperos de la costa este. Este ha sido el top 15 de los mejores disc de todos los tiempos. ¿Qué te ha parecido? Déjamelo en los comentarios junto a tu top. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!